Yo creo que todavía puedo seguir mejorando, tengo una vuelta de tuerca más y que tengo un par de años más de mejorar y después llega un punto que no podés mejorar más por edad y por realidad no podés mejorar más, hay un techo que tienen los jugadores yo creo que todavía tengo un par de años más para mejorar e intento buscar eso y después tratar de mantener a un nivel lo más que pueda